estamos con alfonso honorato de grado es cierto con sus camisetas sostenibles me estaba contando un poquito y de verdad que tiene un proyecto muy bonito que son el tipo de proyectos que hacen falta hoy en día un poco para sensibilizar a la gente pues cuéntanos un poco como logras ese mix de camisetas sostenibles ético y sostenible ecológico nosotros lo que hacemos son camisas de caballero que son sostenibles entonces para nosotros las camisas sostenibles implica que son ecológicas y éticas con ecológicas lo que hacemos es a través de algodón orgánico que no utiliza ni pesticidas ni insecticidas y también ético que lo que hacemos es producir aquí en españa y nos aseguramos de que las condiciones laborales son respetuosas para las personas qué bien qué tipo de camisas son son de vestir son de casual como tienen una línea diferentes tipos de líneas como las camisas al principio es un solo de caballero y hemos creado un nuevo diseño un diseño innovador es de sport pero vale también para atrás entonces nuestro elemento representativo son los ojales de colores todos del mismo color y diferente al color base de la camisa pero hemos traído un diseño italiano con un cuello hacia atrás con además sin tapeta que lo hace mucho más sencillo y muy muy elegante a qué bien y dónde se están comercializando estas camisas claro pues nosotros todavía no estamos comercializando estáis empezando queremos queremos crear mucha intriga crear poco a poco un poco de expectativa y en septiembre vamos a salir con la campaña de crowdfunding y que es tarde y en octubre ya empezaremos a vender sólo nuestra web que es es goa puntocom muy bien y que otras cosas porque solamente caballeros porque no mujeres porque se entiende que el mercado las mujeres somos más consumistas en cuanto a moda porque caballeros efectivamente pues bueno yo es que vengo del mundo de la consultoría y de banca y me pregunté por qué y para qué hago las cosas entonces empecé a investigar sobre moda yo siempre he visto en camisas de hecho mis amigos dicen que casi durmo en camisa y lo que hice es buscar sobre moda y cómo podía generar un impacto positivo entonces como yo soy sobre camisas de caballero empecé primero con camisas de caballero lo que te gusta claro luego queremos ampliar a la mujer ya diferentes tipos de prendas desde zapatos zapatillas abanico mucho más amplio no te da más juego el tema mujer correcto claro y no queremos ningún momento queremos ser inclusivos no queremos unir a todo el mundo pero queremos empezar poco a poco de ahí que nuestros valores de es goa significa es goa es vivir el momento porque parte del paradigma y que siempre estamos pensando en el futuro en el presente vamos corriendo sin pararnos a disfrutar del presente entonces ahí son los valores de es goa de la comunidad es vivir el momento no es disfrutar pararte y sonreír muy bien bueno algunos datos que puedes dar para aquellas personas que quieran invertir en tu cuando lances el crowdfunding y eso tiene esta información o todavía claro que sigan a nuestro crowdfunding sea en septiembre es un crowd funding de recompensa es decir puedes apoyarnos comprando la camisa con un precio un pelín más barato y gracias a eso nosotros pues vamos a poder funcionar con el proyecto y generar un impacto positivo y al cabo nosotros ganamos cuando compran una camisa nuestra en vez de otra o sea una de algodón orgánico en vez de una de algodón natural claro y además con la producción que es que respetuosa entonces ahí después apoyan y en octubre saldrán ya el precio final es muy importante no las personas que nos apoyen en septiembre y que aunque va a llegar en la camisa un poco más tarde pues se crean en nosotros además que les guste sobre todo la camisa claro cuál es el precio de la camisa pues estamos valorando probablemente las camisas listas en 69 euros y las de rayas 74 vale esos son los precios que van a van a encontrar los que quieran participar en el crowdfunding eso es a lo mejor no es crowdfunding eso no es el precio final pero estamos valorando porque al ser sostenible implica que los costes son mayores por supuesto claro eso te iba a comentar eso es y entonces además vamos a producir poco entonces nosotros estamos muy exclusivas no entiendo bueno no queremos ser inclusivas queremos llegar a todo el mundo entonces nuestro precio va a ser un poco más barato y por eso nosotros vamos a ganar menos pero no nos importa porque nosotros tenemos que dar un impacto positivo y si funciona pues luego ya ver cómo podemos pues generar más rentabilidad pero siempre con la visión de slow fashion de pararse a pensar y hacer las cosas bien hechas o sea si ellos te buscan esgoa.es esgoa.es o esgoa.es o esgoa.com los dos te redirigen a nuestra web y ahí verán te podrán hacer seguimiento sobre todo el crowdfunding y todas las cosas que vais haciendo ahora no está disponible la web se está creando pero pronto muy muy pronto pues estará disponible estupendo bueno enhorabuena y que sea todo un éxito tu proyecto muchísimas gracias gracias